Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El abogado Marcelo B. Cellares habló en Radio Ovasión sobre el reclamo de Alianza Lima ante el TAS. Alianza recibió la aceptación de la Federación Peruana de Fútbol y del Carlos Stein a la propuesta que le hizo sobre el procedimiento acelerado que consiste en un proceso urgente que busca que se resuelva el fondo del tema a la espera de que el tribunal ya constituido emita un laudo arbitral que tiene efectos de una sentencia en el menor tiempo posible. Creo que Alianza Lima tiene un problema ante el TAS. Si realmente Alianza es un afectado directo en cuanto a la resolución del tribunal de licencias, las partes cuando llegan a la apelación ante el TAS, el derecho aplicable no es el peruano, es el derecho suizo. Y el derecho suizo es muy restrictivo. O sea, no cualquiera puede apelar, sino únicamente las partes que están afectadas de manera directa. Carlos Stein sería un afectado de manera directa. Si bien Alianza se considera perjudicado por esa resolución, a mi entender, creo que es un afectado de manera indirecta. Con el procedimiento acelerado ya no existe la posibilidad de pedir la medida cautelar. El procedimiento acelerado lo que busca es una resolución sobre el fondo del tema en un plazo brevísimo en tiempo. Seguramente en cuestión de días van a saber la resolución sobre el laudo del TAS. Estimo que bajo ningún punto de vista puede superar los 30 días. El laudo que emita el tribunal es de carácter obligatorio y de cumplimiento efectivo de las partes. La resolución que tome el TAS es de carácter definitivo. No hay ninguna posibilidad para que Alianza apele al Tribunal Federal Suizo. Me baso en dos argumentos. El primero es que normalmente las partes renuncian a cualquier apelación al laudo del TAS. Y segundo, la posibilidad de solicitar la nulidad de un laudo del TAS ante el tribunal suizo estadísticamente está por debajo del 1%. Luego del anuncio del gobierno sobre las restricciones al deporte, los propios jugadores son los que más sufren de esta injusta medida. Y es que el último jueves, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dio razón de que ve poco viable el poder reiniciar las actividades deportivas. Al respecto, uno de los que se pronunció mediante redes sociales fue el portero de la selección peruana, Pedro Galessi, quien alzó su voz. Y exigió que por favor se puedan volver a los entrenamientos. En ese sentido, para sorpresa de muchos, el pulpo, quien no quiere perder ritmo, mantiene su rutina de trabajo en casa. Y ante la negativa, al lado del preparador de arqueros, Oscar Ibáñez. Ojalá nos dejen regresar pronto. Fue uno de los titulares de los videos que publicó el arquero del Orlando City, donde se le aprecia entrenando en los espacios de su jardín. Precisamente, la Zafab, a través de una carta firmada por su presidente, Roberto Silva Pro, trató de comunicarse con el presidente del país, Francisco Sagasti. Nosotros, los futbolistas profesionales del Perú, estamos preocupados por las declaraciones desafortunadas de la primera ministra sobre las actividades federadas, profesionales y de alta competencia en nuestro país. Lamentamos percibir ignorancia sobre los estándares y controles de bioseguridad que hemos tenido durante más de un año para poder sacar a nuestro sector económico adelante. Durante el 2020, tuvimos más de 600 encuentros deportivos sin ninguna consecuencia de brotes de COVID, ni algún otro hecho que lamentar en temas de salud. Los deportes federados, individuales y grupales de alta competencia no son de alto riesgo de contagio, como equivocadamente ha sido comunicado por la titular de su consejo de ministros. Estas actividades están bajo la aplicación de estrictos protocolos de bioseguridad que fueron aprobados por el MINSA y el IPD que han demostrado su eficiencia durante todo el 2020. Los deportistas somos los principales interesados en mantenernos sanos y lejos de los alcances de esta pandemia. Nos indigna observar que los deportistas federados, profesionales y de alta competencia no pueden trasladarse a sus centros de entrenamiento para realizar sus labores respectivas. No entendemos el criterio de la apertura de mercados, transporte público y otras actividades cuando los protocolos para nosotros incluyen hasta detalles de cómo transportarse a los lugares de entrenamiento. Afectamos no solo el fútbol, sino a nuestra selección absoluta y su capacidad de competir con los demás países que sí tienen a sus deportistas organizados y trabajando. Cada día que pasa es mermar el rendimiento de nuestros atletas, que al fin y al cabo son embajadores de nuestro país en el mundo. No pongamos en riesgo el impacto positivo que genera en nuestro pueblo y en la imagen del Perú el éxito de nuestros deportistas. En ese sentido, le pedimos reconciliar la autorización para que el deporte profesional federado y de alto rendimiento pueda retornar a sus actividades a la brevedad posible. En esa misma línea, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, salió al frente y respondió a las declaraciones dadas en la previa por la Premier Violeta Bermúdez. Está comprobado que el fútbol y la mayoría de deportes no son focos de contagios. Insisto, es un producto de la desinformación. El índice de contagio es de 0.6% en el fútbol peruano. De ser los pioneros, nos hemos convertido en los parias de Sudamérica. Ayer me llamó Agustín Lozano y me pidió que lo acompañe. No teníamos nada que ocultar. La autora Bermúdez dijo que habían llegado jugadores contagiados del extranjero y eso es falso. No hay ni uno solo. Acá hacemos exámenes constantemente y el único que se contagió fue Ruidías. Pero sucedió acá. ¿Qué hicimos? Se aisló en el hotel y a su familia en su casa. La reunión con la PCM es en la tarde. Queríamos explicar el grave daño que se le está haciendo al deporte en general y con esa decisión. El fútbol demostró en el 2020 que nuestros protocolos funcionaron. Creo que en la PCM nos van a entender y podremos volver a los entrenamientos. Espero que prime la razón. Que se aplace la fecha doble de marzo depende de la Comebol. La mayoría de los países están entrenando, menos nosotros. Si se aplaza la fecha doble de marzo, bienvenido sea y todos estaríamos en las mismas condiciones. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Coronados Gamers Que ya están disfrutando. De los contenidos exclusivos en grupos privados. Accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs. Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos. Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro baloncín nacional. Solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fuego Peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.